Que una verbal que ya había sido dado no se puede dar dos veces y más de una persona tan representativa como es un senador a dárselo a otra persona que no había sido inscrita y que fue temporaneamente inscrita, pues si no me lo dan a mí que se lo den a uno del equipo de la U. Pero no a nadie que pertenezca a otro equipo y que no haya hecho méritos para demostrarles que pertenece a la U. Pero usted denuncia que hubo algún arreglo entre el senador Vélez Uribe y el secretario de gobierno del departamento para quitarle a usted ese aval. Claro, claro, es obvio, es obvio, también se le hizo por ahí una entrevista al doctor Alex Flores, también dijo lo mismo de que había cometido el senador una falla con San Carlos, con Clorita Yepes y las evidencias yo le dejo la inquietud para que miren en un evento que se hizo en Templantonia con el senador y donde el senador mismo públicamente en más de no sé cuántas personas habían ahí porque fue un evento pues inmenso y decía nuestra alcaldesa de San Carlos, ya yo tenía, ya yo figuraba con el aval ante el departamento, no sé. O sea, usted no está muy segura puede ser al negociado que usted denuncie una grabación, o sea, usted mejor dicho está molesta que le hayan quitado el aval pero no está segura de que haya habido... Yo tengo la plena seguridad, es que yo tengo algo más y no que hasta aquí es mi medida de reventar, tengo algo más de lo que estamos hablando del doctor Andrés Julián y el senador, tengo algo más todavía, sino que hay que ir sacando poco a poco. Esta es la cuota inicial, quiero mostrarles que sí fue una conversación real y que tenemos más evidencias de más conversaciones de por qué fue la negociación. No, yo lo hago en base a algo y tengo testigos, tengo de todo, o sea, que no es mío solo y que las cosas son probatorias, que no es que se inventen, que las cosas... Ahí les traigo unas partes de evidencias, fotos, grabaciones, algo más, vamos sacándolas a medida que suelten, soltamos.